Música Que miedo, nunca había visto Como se le iba el carro Que miedo Pobrecito Como puede Como puede la empresa permitir Cargar tantas personas En una sola combi Bueno es comprensible 4 o 5 Estaba lleno ¿Cuántos pasajeros viajaban? La verdad no se No se sabría decirle Pero me dice que estaba lleno la combi Tras la tragedia vivida el último domingo 3 de noviembre del despiste De la combi de la empresa Triunfo Que dejó el saldo de 8 muertos Y alrededor de 10 heridos Trasladados al hospital Carrión Clínica Y E-Salud Familiares de las víctimas Piden que la empresa se haga cargo De los gastos Al igual que los organismos correspondientes Recién hoy Elisabeth Rodríguez Responsable de Apocat Kuning Se apersonó hasta el área de emergencias Del hospital Daniel Alcides Carrión Para verificar que los pacientes Sean atendidos de manera oportuna Y sean derivados A las clínicas Para las respectivas tomografías Que requieren los sobrevivientes En trágico accidente No hemos estado presentes Ni en nosotros Entonces recién Nosotros ayer Ellos se han visto En muchas dificultades Propias del accidente Pero ya hoy estamos acá Estamos tratando de solucionar Todos los impases O todos los inconvenientes Que hubiese Obvio que no hay camas Eso sí les digo Acabo de ver un pacientito Está en el Hay algunos que irán Algunas clínicas Que también serán atendidas Con el mismo Mire, va a depender Ya del paciente Porque luego se han ingresado acá Todos los pacientes En el conjunto Todos están acá Hay un solo paciente Que está en la clínica Sin embargo Ingresado ayer Eso es Pero de los ocho pacientes Ya se puede salir Son cinco ingresos Una es por desempeño Y las cuatro por indemnización Algunos familiares Mostraron su malestar Por la dificultad En la realización De trámites Para que el SOAT O AFOCAT Cubra los gastos Además de la falta De camas En el hospital Es salud Tal es el caso De Basilisa Guaripara Mendoza De 47 años A quien le amputaron Un dedo Y tiene fractura De muñeca Como nos lo contó Su hijo Es mi mamá Mamá ¿Qué lesiones tiene ella? Ella tiene ahorita Roturas De la muñeca Y le han amputado Ayer el dedo Porque El hueso Lo han amputado Y ahorita Siente dolores En el pecho Que no le pasa Desde ayer A la medianoche La aseguradora Que no El SOAT El SOAT ¿Qué problema? Que no No quiero conocer Recién hoy día Vamos a Porque a mi familiar A mí le piden Una tomografía Y acá en el hospital No hay tomografía Y nos dicen Que lo saquemos afuera Porque la aseguradora Todavía no se hace cargo Y ahorita Estamos haciendo Trámite Con un personal Del hospital Que nos está ayudando Muy amablemente Y ¿Quién más mire Ese costo De esa tomografía? Ha venido ya Con ustedes Bueno Dijeron que ayer vino Vino un señor Diciendo que yo soy Socio de la empresa El Triunfo Que nos dijeron Que hoy iban a volver Que nos iban a apoyar Con un dinero Así para Poder sacar la tomografía Pero hasta el momento No se acercan Según testimonios De las víctimas Entre llantos Recordaron las escenas De terror Que vivieron Ya que los frenos De la combi Estaban fallando En plena carretera Al dirigirse A la ciudad De Huancayo El padre Del joven Carlos Leiva Avila Mostró su agradecimiento A los héroes Anónimos Que ayudaron Al rescate De los pasajeros Atrapados En la combi La paz En la pierna En el brazo Al seguido el carro Con el golpe Se abría Con el brazo El pego Y el cabrillo Al momento De salir Hasta afuera Braceando Las personas De buena voluntad Que han estado jugando Pelosa En el campo De la calutera Y han lanzado La toga Y se han montado A la salida Gracias Yo agradezco A Dios Por haberme En el campo ¿Cuántos años Tiene? 27 Es muy joven Sí Pues aparte De ello No quiero culpar A nada Simplemente A cualquiera No puede pasar Eso Y los médicos Del hospital Carrió Bueno Hasta ahorita Se han portado Bien No es como En el saludo En el saludo Si nos protegieron De mi saludo Nos protegieron Acá La paciente Netsis Suice Risalve De 27 Con diagnóstico De fractura De plumón Y tobillo Derecho Se encuentra Estable Su padre Agradece El milagro Que su hija Esté con vida Y pide Que la empresa Se haga responsable De los gastos ¿Cómo se llama Su hija? Netsis ¿Cuántos años 27 ¿Tan mucho Que ya se va Recuperando Que ya se está No lo has podido Ver todavía ¿Cómo te sientes A ver que tu hija Está Todavía con vida? Los heridos Fueron trasladados Y rescatados Por los lugareños Serenos De El Tambo Compañía De bomberos La Policía Nacional Del Perú Samo Los pacientes Que se encuentran En el Hospital Carrión Fueron Maita Maita Persi De 42 Con contusiones Múltiples Netsis Netsis Suácer Rizalve De 27 Con fractura De pulmón Y tobillo Derecho Ivón Baltazar Millano De 20 Con fractura De fémur Izquierdo Leiva Avila Carlos De 27 Con fractura De fémur Izquierdo Armando Tacumán Machu Cuay De 41 Con policontuso Y goripaita Mendoza Vaselice De 47 Con fractura De muñeca Amputación Del quinto Falange De la mano Derecha Esta última Trasladada Del nosocomio De salud El gerente De tránsito Y transporte Del municipio Provincial De Huancayo Manifestó Que la empresa El Triunfo Tendrá que otorgar Un informe De lo ocurrido Y de las fallas Mecánicas Que presentaba El vehículo Lamentamos Este suceso Que enluta A las familias Huancainas Que han perdido A sus seres queridos En este accidente Inesperado Por cierto Nosotros hemos venido Exigiendo el cumplimiento De la antigüedad De los vehículos No solamente Para esta empresa Sino en los diferentes Medios de transporte En las diferentes Modalidades Pero existe La insistencia Por empresarios De querer trabajar Con vehículos mayores A los 20 años Sobre todo Que no prestan La garantía Técnica Para poder operar En ese sentido Consideramos Que este accidente No es más Que el reflejo De la realidad Que sufre En nuestro huancayo Respecto de las unidades Vehiculares Que prestan servicio Público De pasajeros No es más De las unidades Que se encuentra